Mucho gusto, estamos muy bien, ¿y tú? Sí, perfecto. ¿Qué le parece? Porque él necesita ir a la oficina y tener su intérprete. Ok. Es solo, vive solo. Gracias. 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 Ya, él vino, tú viniste de Cuba, pero ya en el año 2004. 10 años, lleva 10 años. Vive solo. No, es soltero y bueno. El tiene Medicaid y Medicaid. Sí. y si toma mucha medicina, él es diabético. No, todo lo cubre el Medicaid. Bueno, si paga algunas, si paga algún, es un poquito de cada medicina, pero un poquito. Dos cincuenta por cada medicina, ya dos cincuenta. Unos, a ver, semanales, son como diez. Bueno, sí, como unos quince, quince o veinte. No, no, semanales, mes. Y a él se la traen por delivery. No, ya él se operó, ya él se operó y quiere sacar su licencia. No, ya él se operó, ya él se operó y quiere sacar su licencia. No, ya él se operó, 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 ya él se operó Tiene cuenta corriente, pero es una cuenta corriente para que le entre su cheque de Social Security, ya, para que le entre. Oh, se llama... ...en Nacional Bank. ...en Social Security. ...en Social Security. No, eh... ...710. No, 710. No, ese helónico. Sí. En casa. Dinero. Al mes, al mes. Bien. No, tiene ahora un crédito. No, no tiene carro. Bueno, a veces me paga la gasolina, que soy yo quien lo llevo a todos los lugares. Ah, no, no. Está incluido. De vez en cuando. Sí. Sí, sí. Sí. Está muy bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, tiene una empresa. Me has empleado un crédito. Mi it crabe que la empresas de bruce de la vida médica. Me casones y ustedes todos. Me van a darme un crédito. Y tendremamente un crédito de la vida. Estaba grabando la experiencia de la clase de abogacitación. Otra vez. Mira la experiencia de la clase de discap одного de los mayores. Luego en criepleатуres aparte del abogacitadamente. Estaba Copperh RUSSO de la clase de la clase de la clase. Es solo un crédito. plantsseatan bienial. Gracias a todos por su participación y a los todos muy bien. Gracias. You can just fill out this little card and mail it in. So I'm going to leave this with you and if you wouldn't mind giving us the feedback that you have and we would appreciate it very much. Well, yes, I think I have my daughter, she can do it via the internet or I can call her by the phone, it's okay. Wonderful. Wonderful. Well, thank you and it was so nice to meet you. Thank you. And if you wouldn't mind giving him his card, thank you. Okay. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much.